De Kulipati JBL presenta Una producción de B.S. en el Terebro Una producción de B.S. en el Terebro Una producción de B.S. en el Terebro Una producción de B.S. La producción de B.S. en el Terebro Una producción de B.S. en el Terebro Una producción de B.S. en el Terebro Una producción de B.S. en el Terebro Acá, pero afuera sí Gracias ¡Ah! 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 Una mantequita, ¿no? Una mantequita, ¿no? Una producción de B.S. en el Terebro Y lo digo con mucha poesía Se hace mucho improbre Pero con pantalón de policía ¡Ah! 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 No sé si me voy a alcanzar. Hoy vamos a tener unas truchas al horno con unas papas con finas hierbas. A la trucha la voy a hacer a la manteca negra. Y espero que disfruten. Charlie está durmiendo y lo vamos a despertar porque tenemos que comer en un rato. Acompáñame. ¿Cómo que se fue? Una más. Una horita más. ¿No se despertó? Chao. ¡Los vallitos! ¡Los vallitos! ¡Los vallitos! ¡Los vallitos! ¡Los vallitos! ¡Los vallitos! Divina foto, eh. ¡Huma! Un skater experimentado toma la pendiente en forma medio en posición fecal. Fecal. Y ahí sigue avanzando. O sea, el sujeto está realizando malapares una obra de arte en la acrobacia. Una que es buena para practicar, salta allá, a uno y otro. No, la rompo. No pasa nada, dale. ¡Eso! ¿Así? Sí. Y el otro también. Sí, sí, el otro también. Mantenerse ahí, y ahí bajar. ¡Uff! La grusa. Cuando llegues a... A ver. Bien. ¡Vamos! 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 Yo soy Charlie Mason. Cuando giras, te doy clases de skate. ¡Vamos! 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 Look out your ass победita. ¡Vamos! Trabajo, sonido, sonido, están la elemente. ¡Ahora! ¡Ahorita lo ! Hoy innovation. 作曲 Tenemos El adelante. Licencio gos en la presión. ¡Vamos! Solo err. Zouttering tu puedes un café actualía de otras personas. Lleves a leche führt. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te digo que para mí, viendo YouTube, te hago un techo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Imperial, la cerveza que toma Charlie May. Imperial, la cerveza que toma Charlie May. ¿Nosotros estamos acá? No, pero te indica, te indica el cosito. ¡Ah! Bien. Bien. No. 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 No le podemos decir al pie de la puerta si bajó alguien. Reservamos. Fíjate cuando el chabón nos vea, mandate. Ve un chabón pidiendo cerveza. No. No. O la otra si es llegar a un yate, prenderlo, de ahí encarar hasta la guardería. A toda marcha. A toda marcha. Sí, guardarlo y de ahí... No, no. Para mí, agarrar el yate y ir de frente a la fiesta a toda marcha. Y en el tumulto, en el tumulto nos bajamos y nos separamos. No. 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 Lo podés tener. Lightning Cesc. Uf. Bueno. Estamos a 15 kilómetros. La casa. 3 horas. 3 horas 4 minutos llegaremos. Difícil. Ya estás. Vamos. Ya estás. Ahora vamos bien. Para mí si para ahí, es que está lleno como de pueblitos, para mí hay que ir hasta San Fernando, hasta el primer pueblito. ¿Qué opinas Mason de este momento? Toda una locura, toda una locura. ¡Muy! Muy. ¡Muy! Muy! ¡Muy! Muy! ¡Muy! ¡Muy, may, may! ¡Muy, may, may! ¡Foda! Nice home, una nueva aventura en el bosque. ¡Foda! ¡Ah, choc! ¡Foda! ¡Foda! ¡Dorime! 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 ¡Charlie me hizo! ¡Charlie me hizo! Estamos en la Laguna Negra Laguna Que es muy bonito Y hace mucho frío Mirá, mirá, es un robot Habla como un robot ¡Hola! Hola chicos ¿Cómo hablar así los robots? Soy un robot Hola, ¿cómo estás? Me enviaron a la Tierra Los zombies Vieron a buscar a Charlie Mason ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí se ve bastante más Está listo ¡No! 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 Pugareñas, las mejores galletitas. Hey, mamá. ¿Quieres? ¿Quieres? Gracias. Ahí. ¿Puedo traerlo otra vez? ¿Qué tal? No sé vos. No, hay historias raras. No sé. Ahora sí van a venir acá, me parece. Estamos en el cielo, se puede decir. ¿Se puede decir que estamos en el cielo? No sé. Sacando de la bolsa los significados. Vivimos con el Charlie siempre abrigados. Porque afuera hace mucho frío. Por eso yo me río acá con mis amigos. Bajamos contra el río, contra la corriente. Somos como peces que van hasta el inconsciente. Este es el frío que te deja inquieto. Te deja inquieto. Vamos a ver como morimos helados. Me quedé muy empalmado, pero sigo con mi flow. Está bien desquiciado, ¿bien? No, no sé. Yo creo que es básicamente algo que es prácticamente. Como si de repente, dos enanas casas chocaran con la corriente. Si no crecieron sin nada. Está decorada. Esperaba con alguien más, por lo menos. Acá conoces gente todo el tiempo, me dicen. Sí. ¿No te gustaría eso? Sí, pero me gustaría alguien con pinchar, digamos. Hablo, hablo con la otra persona, está siempre como yo. Primero de mayo. No hay nadie. Qué susto, Pablo. Pintame un poquito. Vos te venís a la calle de Álamos, los Álamos. Llegás ahí, haces señal de luces con el auto, y yo te mando la momia. Sacás las 10 lucas, se las pones a la momia abajo del poncho. Así como te dijo, Dili no tiene trompeta. Con trompeta no se jode. No hay nadie. 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 Churax es mael Los espero ¡Fight! ¿Qué fue eso? ¿Por Dios? No sé, no sé Y me hice casi nada Un chocolate caliente Un extruder Está todo medio cerrado Sí Tiene un calor Pero no ¿Yo las cartitas? Eh... No 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 Entró tipo, quinceañera con su canción. Sí, 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 sí. Está, Marí, está bien. ¿Ahí la compré? Sí. Sí, claro. Sí. Sí, sí, para. No, si es así la cocina, no es así. Tiene el salto. Permiso. Estamos nibuleando mal, eh. Sí. Por favor, que la mate. ¿La mato? Si la me das posta, me da cocina. Puta, se enamoré de una araña. ¿Un tarrito? Sí, la meto en el tarrito. Porque va a volver. Vuelven por venganza eso. ¿Sabías que nunca duermen las arañas? No me digas eso. Cuando la matos. Mi pie. Uno lo manda a matar una araña. Ahora está la re defensiva, eh. Dale, Mason. Confiamos en vos. Vos podés. Pero por las dudas, hasta que no la mates, no podés salir. No, no. Ahora está agresiva. Ya no está más. ¿Puede aparecer en cualquier momento? Guarda que está en el marco. Se va para su lado. ¿Dónde? Acá estás. ¡Uno! ¡Ay! Sí, la estoy viendo. ¡Ah! Encima fue muriendo tirando tela de araña, pobrecito. Ya pasó lo peor. ¡Ah! 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 Para tocar la plastililla. . . . Ok, yeah, yeah! Tengo que saber más Y antes me habló que acá era mi limitación Y sí, sí, te veo a vos, Juma Que sos un boludón Ah, soy, perdón Te tendría que haber respondido Pasa que con tu rap me quedé dormido Voy a jugar otro partido Y que mi flow es aburrido Vos sos un taradito Y tenés cuidado conmigo Porque acá en el barrio No queremos a los pervertidos Oye, eso es un insulto para mí O algo que te lleve molesta a playa Playa bonita Serena Ahorita es chilo Este es el que se voló Y este es el que se voló Pues eso es el que se voló Y está mejor Tiene de su manera que se voló Esiestruína Sí, hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Me pegó en el led! ¡Nunca me salió! ¡Más o menos! ¡Voy, voy! ¡Casi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Sí. 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 ¿Puedo usar esta bolsa? Sí. Yo soy Charlie Mason y todo tiene un final. Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. ¿No? La sona aumente, eso es No, para que me parezca, me parezca No, para que me parezca, me parezca Me parezca, me parezca No, para que me parezca No, para que me parezca Uff, casi, de locura es Baby, darling, chase a man But I don't feel the day 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 Unless they try to play it I don't feel the day